¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis hermosísimas comadres y mis guapetones compadres? ¿Cómo estamos? Espero que hayan tenido una semana súper, súper productiva. Y pues bueno, en esta ocasión les traigo este proyecto que está chulo de bonito, súper abrigador, pero tenemos la ventaja de tener nuestras manitas libres como en este proyecto. De hecho, está inspirado en este modelo porque me han solicitado muchísimo, muchísimo, que como lo hice, ya tengo el paso a paso, lo tenemos, lo trabajamos hace como tres años. Así que les voy a dejar aquí en la descripción los enlaces para ver la parte 1 y la parte 2. Está sumamente sencillo, se inician por dos, son dos piezas, un cuadrado y un rectángulo, ¿ok? El largo ustedes lo deciden, por decirlo, en este, pues iniciamos. Aquí está el tamaño de mi cuadrado, ¿sí? Pero ustedes lo pueden trabajar tan largo, tan largo, como quieran. Y el ancho te va a dar la talla. Entre más tú vayas trabajando hacia esta parte, pues es tan grande como te va a quedar. Menos vueltas, talla pequeña, mediano, grande, extra grande. Ok, yo trabajé una talla de mediana a grande. Trabajé con Alaska. Les dejo el número de gancho, comadres, porque este tiene como tres o cuatro meses que lo realicé. Y ahorita, porque ya se va, este, me lo compraron y les tengo que hacer la presentación antes de que salga. Entonces, bueno, yo ya les tengo, este, les dejo el paso a paso. Les dejo en la descripción con qué gancho lo trabajé, pero me parece que lo trabajé con el gancho de 5.5. De material, sí, de material me llevé 900 gramos. ¿Por qué? Porque es un material muy, este, la puntada se lleva muchísimo material. Es punto puff, pero ahora que vale muchísimo la pena. Queda súper calientito, mis hermosas. Se teje, además, muy, muy rápido, ¿sí? Y pues, bueno, ustedes, como pueden ver, déjenme subirles un poquitín para que puedan verlo de la parte de arriba. De cualquier manera, ahorita yo me voy a parar para que, este, me lo voy a poner para que vean y chequen cómo es que luce. Se ve espectacular, súper elegante, súper calientito. Y, les repito, muy cómodo por esto de las mangas, que si estamos en la casa y nos queremos cubrir la espalda, nos va súper bien, mis hermosas. Y, pues, bueno, sin más, vámonos con el paso a paso, no sin antes recordarles que las que no estén suscritas, por favor, que se suscriban, que dejen sus deditos arriba, que un comentario positivo. La comadre se los agradece un montón, ya saben que el tutorial sale en dos partes, sábado parte 1, lunes parte número 2. Y, pues, bueno, vámonos con el paso a paso, regreso para que veamos cómo es que luce. Hola, ¿qué tal? Miren, para este proyecto voy a estar trabajando con Alaska, ¿sí? Ya saben que es un material muy grueso, lo voy a trabajar con un gancho de 5.5 milímetros, ¿ok? Lo voy a trabajar con el 5, con el 5.5, con el 6, la verdad que es bien gruesecito. Vamos a avanzar muy rápido, vamos a iniciar con una cadenita múltiplo de 3. Múltiplo de 3 más 2, ¿ok? Para lo que van a ser nuestros bordes. Para las tallas, ¿cómo van a checar lo de sus tallas? Bueno, vamos primero a tomar de su axila, van a hacer una cadenita en múltiplo de 3 más 2, hasta que alcancen el largo que ustedes deseen. Lo pueden hacer como chaqueta o lo pueden dejar como abrigo, como cardigan. Así que, pues, vamos a continuar. Esto es muy fácil y el ancho se lo vamos a dar, pues, conforme vamos creciendo. Primero vamos a trabajar con el largo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Cadenitas, 1, 2, 3, ¿sí? Múltiplo de 3 cada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si quieren ir trabajando así, 1, 2, 3, hasta que alcancen el largo que necesitan. Muy bien, mis hermosísimas. Una vez que tienen su cadenita ya necesaria, ustedes pueden variar mucho, mucho el largo, ¿sí? Y el material con el que estén trabajando. Así que, midan el largo. Ya que estamos aquí, es mi tercer cadenita. Agrego 1 y 2 puntos. Bien. Ahora, a mí se me hace más fácil, la verdad, siempre marcar esta cadenita. La marco y subo 1, 2 puntos altos. Cargo y si marqué esta, en esta comienzo, ¿sale? Y vamos a trabajar puntos altos, ¿sí? Regularmente tomamos nuestros puntos altos de esta manera. Les va el primer truquito, mis hermosas. Ya lo hemos trabajado. Vamos a tomar de manera diferente nuestro punto. Vean. Me gusta mucho explicárselos con este material porque se aprecia muy bien. Miren, aquí está nuestra cadenita y en la parte de abajo, miren, estas pancitas que se le hacen, esta línea, ahí vamos a prender, ¿sale? Cargamos. A lo mejor al principio te cuesta un poquito de trabajo, pero practica algo. Luce mucho mejor tu prenda. Punto alto. Cargamos. Y en el siguiente punto, punto alto. Bien. Cargamos. Punto alto. En cada una de nuestras pancitas vamos a ir tomando un punto alto. Bien. Vean qué bonito se ve. Sí queda mucho más elástico que si trabajáramos de la manera normal. Van a notar una diferencia, la verdad, súper importante. Ya ustedes igual deciden. Si dices, no, comadre, a mí me gusta como siempre. Pues bueno. Nada más para pulir un poquito más nuestro trabajo. ¿Ok? ¿Qué pasa? No pasa nada. No va a alterar tu prenda, pero se ve diferente. ¿Ya ven? Esta queda más firme y esta puede tener un poquito más de elástico. Eso es todo. Vamos a continuar con esta vuelta y yo regreso. Pues muy bien. Miren, así es como ha quedado. Vean, pareciera que ni siquiera sabemos de qué lado empezamos. Queda súper chula. Vean, vean, vean. Bueno. Ya terminamos. Una vez que llegamos aquí a, ya tenemos nuestros dos puntos. Yo siempre trabajo cadenitas de más, ya saben. Y uno, dos. Vamos a trabajar dos cadenitas. Giramos. Este, estas dos cadenitas sustituyen a este punto. Ahora, cargo. Salto. Uno, dos. Y en este tercer punto, vamos a hacer un punto alto. Bien. Una cadenita de separación. Cargamos. Tomamos lazada. Salto. Vamos hacia atrás. Salto el punto. Un punto. Y en este punto. Y en este. Y vamos a hacer puntos, puntos puf. Uno. Dos. Tres. Lo voy a hacer de cuatro lazadas. Las lazadas. Ustedes, si trabajan un material más delgado, pueden trabajar cinco o seis lazadas, según les guste el ancho de su, qué tan grueso quieren que quede este punto pufo. Ahora, tomamos aquí y cerramos nuestro punto. Bien. Sin hacer cadenita. Cargo. Salto. Uno. No. Este ya lo trabajé. Vamos a saltar. Uno, dos. Y en este tercero repetimos. Punto alto. Una cadenita. Cargo. Salto uno. Y en el segundo prendo. Y nuestro punto pufo. Uno. Dos. Tres. Cuatro lazadas. Fijamos nuestro punto. Sí. Listo. Cargo. Salto uno. Dos. Y tres. Punto alto. Cadenita. Y regresamos. Ok. Vamos a continuar hasta terminar nuestra vuelta. Muy bien. Aquí ya he terminado esta hilera número uno. La vamos a contar. Esta fue de preparación. Y esta es mi vuelta número uno. Cargo. Y prendo en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio. ¿Sí? Los dos puntos que les pedí eran para nuestros bordes. ¿Sí? Que son? Este es uno. Y al inicio dejamos un puntito. Ok. Bueno. Y aquí tenemos la vuelta número uno. La vuelta número dos es lo mismo. Nada más les voy a enseñar cómo es que lo vamos a tomar. Subimos una, dos cadenitas y giramos. Ahora bien. Vamos a tomar lazada y vamos a prender en el tercer punto. Uno, dos y tres. Prendo. Un punto alto. ¿Sí? Una cadenita. Cargo. Y miren. ¿Ven qué hicimos? Este es el del punto alto. Después tenemos una cadenita y este es el del punto puff. En la cadenita, ¿sí? Aquí prendemos y aquí es en donde vamos a hacer nuestro punto puff. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Fijamos nuestro punto puff. Ya está. Cargamos y miren. Se marcan perfectamente nuestros puntos. Un punto alto. Una cadenita. Cargamos y aquí prendemos. Nuevamente este, este punto sí se esconde un poquito. Pero no es fácil tomarlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y fijamos nuestro punto puff. Bien. Es así como lo vamos a trabajar. Y miren. Empieza a quedar como una trencita, como una espiga. ¿Ok? Así que vamos a continuar. Este ya no tiene caso que estemos repasando tanto porque ya lo hicimos en la vuelta anterior. Solamente tomen bien sus puntos. Porque si no, no les va a dar esta forma. Y aquí nuevamente. Uno, dos, tres y cuatro. Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Pues miren. Aquí estamos terminando. Vean qué bonito efecto. ¿Sí? Se ve chulo de bonito, mis hermosas. Bueno. Ahora, aquí hemos llegado al final. Cargamos y en la primera, en la segunda cadenita, prendemos y hacemos nuestro punto alto. Bien. Bueno. Ahora, vamos a trabajar una vuelta de puntos altos. Vamos a hacer recuperación de puntos. Ustedes deben de tener la misma cantidad de puntos con los que iniciaron en esta hilera. Bien. Vamos a trabajar una, dos cadenitas, giramos. Cargo. Este es de este punto. Y aquí, miren. Siempre van a tomar en cuenta. En donde cerraron su punto puff. Uno. En la cadenita, dos. Y en el punto alto, tres. Y así de fácil. Ok. Cargamos. Un punto en el punto puff. Uno en la cadenita. Y uno en el punto alto. Ok. Vamos a continuar por toda esta línea. Esta es la vuelta número tres. Muy bien. Estamos llegando al final de nuestra hilera. Tengo mis últimos tres puntos. Uno, dos, tres. Ahora cargo. En la primera, en la segunda cadenita. Prendemos y hacemos un punto alto. Bien. Subimos una, dos cadenitas. Cargamos. Vamos a hacer unas crucecitas. Vamos a hacer unas crucecitas. O unos taches. Salto uno. Salto dos. Y en el tercero, un punto alto. Y en el tercero, un punto alto, una cadenita, cargo, salto uno y en el siguiente, un punto alto. Sin hacer cadenita, cargamos. Nos ubicamos bien cuál es el punto que ya trabajamos. Trabajamos este a partir de aquí, uno, dos y tres. Punto alto, una cadenita, cargamos. Me regreso, salto uno y en el siguiente, prendo un punto alto. Sin hacer cadenita, cargamos y repetimos. Uno, dos, tres. Un punto alto, una cadenita y un punto alto. Ok, vamos a continuar por toda la hilera. Muy bien, aquí ya he terminado mi vuelta número uno, dos, tres, cuatro. Lo mismo, estoy trabajando este punto, cargo en la primera, en la segunda cadenita, prendo y un punto alto. Bien. Ahora vamos a repetir lo que corresponde a la vuelta número uno de preparación. De hecho, sí se puede contar como vuelta número uno. Subimos una, dos cadenitas, giramos y lo mismo. Punto sobre punto. Y en donde tenemos la cadenita, también hacemos un punto alto. Tenemos que recuperar todos los puntos, todos los puntos con los que empezamos nuevamente, aquí los debemos de tener, ¿sí? En el punto alto, punto alto, en la cadenita, punto alto. Y punto alto, ¿bien? Vamos a continuar. Muy bien, miren, aquí ya he terminado lo que va a ser mi motivo. Nos toca regresar a lo que corresponde a nuestra vuelta número uno. Que les digo, puede ser esta la vuelta número uno. Bueno, también que es preparación. ¿Qué notamos? Que esto como que se hunde un poquito, ¿sí? Este, esto es normal, ¿sí? Porque esto sí, al ir juntando, se recoge un poquito. Pero esto lo vamos a corregir en nuestros acabados, ¿ok? Bueno, aquí. ¿Cuántas veces lo vamos a repetir? Las veces que necesites, comadre, dependiendo del ancho que tú quieras o la talla que tú quieras. Aquí está súper padre porque este motivo va a quedar así. Este va a ser el largo. Entonces, tú vas creciendo. Es una talla más pequeña, pues haces menos motivos. Sí te recomiendo que lo dejes solamente en esta vuelta, ¿sí? Que lo ajustes a que te quede en esta vuelta. Para que nuestro cuadrado, este, de un lado y del otro quede exactamente igual. Sí, terminando la trenza, haciendo la vuelta número 1, 2, la 3, ¿sale? Vamos a continuar. Esto, pues ya lo saben hacer. Es la vuelta número 1 o vuelta número 2, como quieran verlo. Cargo. Salto 1, 2. En el tercero, un punto alto. Salto 1 cadenita, me regreso 1, me regreso 2 y nuestro punto, ¿sale? 1, 2, 3, 4 lazadas, 4 tiempos y fijamos. Salto 1, 2 y en el tercero, punto alto. Bien, mis hermosísimas, mis guapetones, vamos a continuar. Nos vemos cuando ya tengan el largo, el ancho que ustedes desean. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones, pues yo ya tengo el ancho que necesito, ¿sí? Nosotros empezamos aquí, empezamos con una vuelta de puntos altos, nuestra trenza y continuamos hasta que tengo este ancho. ¿Cuántas, cuántos motivos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos. A ver. Sí, de estas, como trencitas o espigas, son 8 en total y termino en este, de este lado. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora en este momento? Aquí ya nos corresponde cortar hebra. Muy bien, aquí pues ya terminamos nuestros puntos y vamos a rematar una cadenita y cortamos hebra. Bien, ya quedó. Ahora, nosotros tenemos que hacer otro, va a ser como un rectángulo, ¿sí? Una tira larga. ¿Cómo es que van a sacar la medida? Bueno, les voy a explicar. Esto realmente, este, lo vamos a hacer de una manera que sea fácil. Bueno, nuestro rectángulo, para que, esto es la parte de la espalda, tiene que rodear esta parte, la parte de acá arriba y aquí, ¿sí? O sea, como en una forma de un, no sé, este es nuestro cuadradito, este y tenemos que rodear todo esto, ¿ok? Bueno, para mí es muy fácil hacerlo de esta manera, miren. No estiren, no, nada. Así como está su proyecto, van a tomar esta esquina de manera que toque, porque es como debemos de poner nuestros puntos, ¿sí? Hasta aquí, hasta aquí, ¿bien? Me sobra este pedacito. La cantidad de puntos que ustedes montaron aquí, ya los tienen, de hecho, para esta parte. Ahora, para ayudarme, de este lado, vuelvo a hacer lo mismo y cuentan sus puntos. En mi caso, me dieron un total de 85 puntos. Miren, yo ya tengo aquí mi cuentita. Son 85 para lo que es el ancho. De largo tengo 65 más 65, tengo que montar 215 cadenas, ¿sí? Así que esto se queda en espera y vamos nuevamente a trabajar. Va a ser la misma puntada, ¿sí, mis hermosas? Va a ser la misma, la misma puntada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y van a continuar hasta tener sus cadenitas. Muy bien, mis hermosísimas, pues yo ya tengo aquí mis 215 cadenitas. A mí, afortunadamente, todo me cuadró súper bien, pero les voy a explicar. Tienen que ser múltiplos de 3 para nuestro motivo más 2. Entonces, si tenemos 215 cadenitas entre 3, me dan 71 motivos punto algo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 71, que van a ser los motivos, por 3, me dan 213, más 2 cadenitas que necesito, me queda perfecto. O sea, yo no necesito hacer ninguna modificación. Ustedes, de entrada, necesitan esta cantidad de cadenitas, ¿sí? Ya contamos, para trabajar lo que va a ser nuestro rectángulo. Si necesitan agregar 2 cadenitas más o restarle, no va a afectar mucho, pero sí necesitan que sea múltiplo de 3 más 2. Una vez que ya tengamos esto, pues bueno, vamos a comenzar exactamente de la misma manera que trabajamos el cuadrado. Ok, este va a ser mi motivo. Aquí voy a entrar, subo 1, 2 cadenitas y en el siguiente punto, que es este, vamos a tomar nuestros puntos altos. Bien. Y vamos a continuar, mis hermosas. Ya aquí, súper fácil, ya lo trabajaron, no hay necesidad de que yo regrese para decirles cómo va la vuelta 2, la vuelta 3, porque ya lo estuvimos trabajando, ¿ok? Vamos a hacer la misma puntada que trabajamos en el cuadrado, pero ahora sí es más larga, pero va a ser más delgada. ¿Por qué? Ya que mi, esta es mi espalda, pues voy a trabajar la mitad de ancho que tiene esta, ¿sí? Si en esta hice 8, aquí debo de hacer 4, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar los motivos. Una vez que lo tenga, regreso para que hagamos el armado juntos y para que agreguemos nuestras mangas, hagamos los acabados. La verdad que va a quedar chula y bonita, súper calientita, ideal para esta temporada. Trabajamos, mis hermosas, yo regreso.